Que uno le dice, mi amor, pa' estos carnavales contigo, voy pa' las que sea, ¿sí o no? Entonces que siga la locura, seguimos de estreno, Brickety. Que, 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 comienza la fiesta. Colombia, y aquí está, su grupo favorito, Cobra. Simón, y Salvador Romero, y todas sus madrastras. ¡Ay, qué es lo que tú quieres! Dime lo que soy, dime cuál es tú, vacile conmigo. ¿Qué? ¿Cuál es el cuento? ¿Qué si somos novios? ¿O simplemente me quieres amigo? Y que yo, me quito a parecerte, dímelo de una vez. Si quieres vacilar, aunque quede entre dos. Yo, también te daría lo mismo, me acomodo lo que quieras, para que sea contigo. Si lo que quieres es ruquera, yo rumbo contigo. O si quieres me alejo y somos amigos. Si quieres vacilar, yo vacilo contigo. Yo voy para la que sea, pero contigo. Y es que tú. Y es que tú te vuelves loca. Si yo beso tu boca, sé que te descontrola. Y dilo, dilo de una vez. ¿Qué es lo que quieres? Si lo que quieres es rupear, yo rumbo contigo. O si quieres me alejo y somos amigos. Si quieres vacilar, yo vacilo contigo. Yo voy para la que sea, pero contigo. Compadre, Carlos Flores. Salúdenme a Iván Saúl de Colombia. Salúdenme a Iván Saúl de Colombia. Y ahora sí, yo quiero ver dónde están los junioristas. Y esto va para la juniorista. ¿Dónde está la juniorista? ¿Dónde está? Perda, se la llevó. Se la llevó. ¿Por qué? Para pasarla bien, hay que portarse mal. ¿Sí o no, dice? Que yo no estoy pa' aparentar. Ven, dímelo de una vez. Si quieres vacilar, no quede entre los dos. También me daré lo mismo. Más cómodo lo que quieras. Ven, a la que sea contigo. Si lo que quieres es rumbear, yo rumbeo contigo. O si quieres me alejo. Amiguitos, si tú me quieres vacilar, yo vacilo contigo. Yo voy para la que sea, pero que sea contigo. Y es que tú. ¿Quién que tú te vuelves loca? Sé que te descontrola cuando beso tu boca. Tiro, dímelo de una vez. ¿Quién es lo que quieres? Si lo que quieres es rumbear, yo rumbeo contigo. O si quieres me alejo y somos amigos. Si quieres vacilar, yo vacilo contigo. Yo voy para la que sea. Y se me dio el del boomerang. Y me, 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 me. ¡Tírate en el swing! Miente de Candelaria, los queremos mucho.